... Pulso económico del viernes, que como está adicional vamos a iniciarlo viendo qué tal le ha ido a la bolsa española. Cierra la semana con caídas 0,89% abajo. El índice general 11.173, decirles que en la semana la bolsa española se ha dejado un 2%. Algunos valores hoy no han tenido mala trayectoria, es el caso de Roby 2,34 arriba o de Colonial 2,13 arriba, un poquito menos Amadeus 1,28 arriba. Y en el lado del rojo, luego veremos por qué, destaca fuertemente el palo que ha recibido hoy Puch, una de las recién llegadas al IBEX, que cae en una sesión 13,65. La segunda en caídas Unicaja 2,45, la tercera en caídas Acerinox 2,24. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia económica, la que mantenemos diariamente aquí con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Eso lo vemos a continuación. Bueno, pues en nuestra tertulia económica de hoy tenemos que hablar de los datos de empleo. Los datos de empleo de Estados Unidos se han convertido en una especie de agonía, porque la última vez que salieron hubo una caída bursátil importante. El desempleo está en el 4,2% en Estados Unidos. Agosto sigue mostrando una cierta pérdida, deterioro del empleo. Aún así ha habido 142.000 contratos nuevos, que no está mal la cosa. Es verdad que también hay que valorar ahí cómo la curva de tipos está empezando a dar muestras de que se aproxima una rebaja de impuestos. Probablemente, bueno, todo el mundo da por descontar que será de 0,50, salvo sorpresas. Y en Europa, en Europa, la Eurozona, hoy se publicaban los datos de crecimiento de la economía y de empleo. ¿Y qué dicen? Bueno, pues dicen que el crecimiento económico, el PIB global ha crecido un 0,2%, que es una décima menos de lo previsto. Pero bueno, no es gran cosa. Aún así, pues estamos en lo que estábamos, en la nada más absoluta. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don José Ramón Riera, economista y además escritor de libros muy interesantes. Y factotum de una publicación digital que se llama Si el gobierno lo permite. Muy buenas tardes. Vaya semanita para cosas que se permite el gobierno. Sí, sí, venida semanita. Me lo está poniendo divertido. Y don Joaquín Robles, analista de mercado, muy buenas tardes. Hacía tiempo que no lo veía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bien le han sentado las vacaciones. Tremendo. Bueno, está bien. Vamos con la sesión de la bolsa. El IBEX en Vilo. Algunos dicen que por esos datos de empleo de Estados Unidos. La verdad es que ahora a los inversores les asusta cualquier cosa. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo han visto la sesión de hoy? Bueno, la verdad que la sesión de hoy parecía que podía finalizar en positivo y frenar las caídas de las últimas sesiones. Pero al final se ha vuelto a ver arrastrada por Wall Street. Y como bien decías, empieza a haber una sensación de nerviosismo en los mercados. Lo hemos visto en varias ocasiones esta semana. Sin ir más lejos, el martes, después de un dato de manufacturas que fue justo lo que se esperaba y desató otra ola de volatilidad. Y también durante toda la semana con los datos de empleo, que es verdad que se están debilitando, pero todavía no son datos malos. Entonces, bueno, esto lo que nos quiere decir es, uno, que hay muchas dudas de cómo va a ser el ritmo de los siguientes recortes de tipos de interés. Y dos, que, bueno, pues también hay una incertidumbre de cómo pueden evolucionar los resultados en este entorno. Y envidia, que nos ha dado una semanita también, ¿qué para qué? Riera, ¿cómo has visto tú la sesión hoy? Sí, vamos a ver. Es decir, como yo cada día me pierdo más con la bolsa, cada día la entiendo menos. Cuando parece que las cosas pueden ir bien, no van. Cuando anuncia, no hombre, bueno, el empleo en Estados Unidos, bueno, cerramos con negativo. Es decir, a la pobre Puig, que estaba en máximos de cotización, vale, y le pegan el sartenazo del día. Bueno, pues nada, pues viva la alegría. Yo qué sé, es decir, esperemos, esperemos que esto se pare. En cualquier caso, seguimos, seguimos estando muy cerquita de los 11.200, con lo cual, eso es, dentro de lo que cabe, es un buen síntoma. Es decir, mientras no volvamos otra vez a los 10.800 y no empecemos a tirar para abajo, es decir, calma y sosiego. Vamos con los datos de empleo de Estados Unidos, convertidos, no sé muy bien por qué, en una especie de espantaviejas, ¿no?, de los mercados bursátiles. Los datos dicen que el desempleo está en el 4,2%, los datos dicen que agosto, pues sigue mostrando cierto deterioro, aún así se han creado 142.000 empleos, que lo que es Estados Unidos es muy poca cosa, y la previsión era que se creasen cerca de 200.000, pero bueno, no ha sido así. Sí, pero en el fondo, si analizamos el dato en valor absoluto, estamos hablando de 7.100.000 parados. Ese es el dato de una población total de 340.000.000 y con 7.000.000 de parados, pues no precisamente es que sea un dato como para ponerse allá. Es cierto que el año pasado a estas alturas tenían 6.300.000 que se han incrementado en 800.000 parados. Bueno, bien, ya está, la FED ya ha dicho que se acabó. Venga, vamos a bajar tipos de interés para ver si reanimamos la economía. El resultado ha estado dentro de lo previsto, es decir, no ha creado, o menos mal, porque si en lugar de crear 140.000, se hubiesen creado cero puestos de trabajo, lo mismo Wall Street, ahora estábamos llorando y andando, estábamos buscando por el edificio. Hay veces que, preocúpate, porque estos nerviosismos sin demasiado sentido. Es al fondo, es al fondo. De todas maneras, hay quien sospecha que la curva de tipos ya da paso a una nueva era. ¿Cómo lo ves, Joaquín? Sí, desde luego, yo creo que después de la confirmación en el mes de agosto del presidente de la Reserva Federal de que va a empezar a recortar los tipos de interés, ya no hay esa especulación o ese nerviosismo acerca de cuánto va a empezar ese inicio de los recortes, sino, como comentaba antes, cómo va a ser el ritmo. Ya se está hablando de cinco reuniones consecutivas en las que va a haber recortes de 25 puntos básicos, de que podremos llegar a finales de 2025 con unos tipos de interés alrededor del 2,5 y esto se está empezando a notar en los bonos. Era algo que ya veníamos advirtiendo durante los últimos meses y ahora quizás cuando se vayan a producir los mayores movimientos, porque es como lo estamos descontando, igual que hay ciertos indicadores como el Euribor, que ya se encamina a caer por debajo del 3% cuando seguimos aquí en Europa con los tipos de interés al 4,25. Es que los inversores ya van muy por delante. Bueno, vamos con los datos en la Eurozona que hoy se han publicado, tanto los de crecimiento como los de empleo. Sobre los de crecimiento, 0,2, una décima menos, y los de empleo, el empleo 0,2. 0,2 a efectos de la Eurozona tampoco es que sea un dato muy relevante, pero... Vamos a ver, el gran problema que en estos momentos tiene Europa es que no es capaz de crecer. Ese es un problema y serio. Y no es capaz de crecer. Bueno, le podemos atregar la culpa a los tipos de interés. Con perdón. No. O sea, la culpa en estos momentos de la falta de crecimiento de la Unión Europea tiene nombre y apellido. Se llama Úrsula von der Leyen y el Pacto Verde. O sea, todo lo que se ha hecho durante los últimos cinco años, encareciendo los costes de producción del sector industrial, ha provocado que seamos poco competitivos. Si le añadimos la bajada de productividad en hora trabajada y le añadimos la subida de los costes laborales, hace que, por ejemplo, el resultado de junio de las exportaciones haya sido una auténtica debacle. Ha caído un 8% las exportaciones. ¿Cómo vamos a crecer en Europa a los ritmos que crecen otros? ¿Cuándo nuestras exportaciones? ¿Cuándo la economía mundial crece un 3%? ¿Resulta que nos pegamos un bofeto y una galleta en junio y un decrecimiento en las exportaciones del 8%? Y todo por nuestra falta de competitividad. Lo que espero es que pronto llegue la nueva Comisión Europea y empiece a derogar toda la barbaridad de la Agenda 2030, sobre todo en el tema energético. Empieza a liberalizar, empieza a dejar de nuevo que se produzcan nucleares, que se utilicen las centrales nucleares, para amaratar el coste de producción del sector industrial. Que no nos olvidemos, es más del 20% del PIB de la Unión Europea. Cuando tengamos los datos y los veamos por sectores industriales, nos daremos cuenta de quién es el culpable de que solo crezcamos el 0,2%. O sea, ahora nos dan el dato agregado, pero la gracia no es ver el dato agregado. Yo quiero verlo por los sectores económicos. Y ya vamos a ver que la industria nos la hemos dado con ganas. Los datos europeos. Sí, es un crecimiento que obviamente, si lo comparamos con el de Estados Unidos, está muy por debajo. Nosotros vamos a terminar el segundo trimestre del año con un 0,6% y revisaron el dato en Estados Unidos la semana pasada, era un 3%. Esto puede dar más alas al Banco Central Europeo a recortar los tipos de interés, por dos motivos. Primero, porque la inflación, que es su principal objetivo, se encuentra ya muy cerquita del 2%, estabilizada, y la economía está dando muchísimas más muestras de debilidad. Lo que sigue sorprendiéndonos es que bajo este entorno, tanto en Estados Unidos, como en Europa, como en el Reino Unido, siga habiendo unas tasas de desempleo tan bajas, porque aquí en Europa es el 6,5%, es el mínimo desde que hay registro. O sea que con todos estos cantos de sirena, de desaceleración, de miedo a contracción, del PIB está cayendo, de las condiciones están empeorando, sigue el desempleo. Lo que ya sí que se está empezando a notar, que también es mejor para el Banco Central Europeo, o le justifica más sus movimientos, es la presión salarial. Ya los salarios poco a poco se van moderando más, algo que le preocupaba mucho a principio de año. Sí, pero no te olvides de una cosa, Joaquín. El gran problema no solamente es el desempleo en sí, es que las horas trabajadas se han repartido entre más trabajadores, y por lo tanto los trabajadores de Europa trabajan menos horas. La productividad en horas trabajadas en los últimos cinco años ha caído un 3%, que a efectos de este tema significa que está parando el desempleo, pero es un desempleo en el fondo encubierto. Es decir, en lugar de trabajar 40 horas a la semana, 38, 37, estamos trabajando por debajo de las 33 horas, y ese es el problema. Y claro, repartimos el menos paro, pero menos horas trabajadas, con lo cual ahí está el kit de la cuestión. Riera, el gobierno Sánchez se ha caracterizado por una subida de impuestos por mes, cada mes una subida en una de impuestos. Y ahora Sánchez dice que prepara alzas fiscales para los fondos, para los depósitos, para el diésel, para la restitución del IVA, en fin, que nos espera una reentredura. Sí, nos espera un otoño muy caliente, y nos espera un otoño muy caliente, y todas estas subidas que se están anunciando, no estamos hablando de subidas para financiar el concierto catalán, ni la independencia fiscal de Cataluña, estamos hablando simplemente de subidas fiscales que van a servir para intentar reducir el déficit real de la economía española. La economía española le ha mandado a Bruselas una tomadura de pelo, le ha mandado 18.000 millones de euros de déficit contable. Pero lo que no cuenta María Jesús Montero es que solo ha contabilizado el 33% del gasto previsto a lo largo de todo el año. Es decir, en junio, que es el 50% del año, hemos contabilizado el 33% del total del gasto del año, ¿para qué? Para mantener el déficit controlado y que no nos llame la atención. Por eso saben que tienen debajo miles de millones de euros de déficit pendientes, y como lo vamos a arreglar, hay que sacar impuestos de donde sea. Y, ojito, no nos olvidemos, está el tema de la subida pendiente del IVA, del 21 al 23%, y la Unión Europea exigiendo ya que España suba al 23% si quieren seguir recibiendo los próximos 11.000 millones de euros. Así que, en cualquier momento, le echarán la culpa a Bruselas y nos meterán el IVA al 23%. Y, además, es que nos van a seguir dando por todos los sitios. O sea, no lo dudes, se nos viene muy, sin hablar del concierto vasco, que como metamos por el medio la financiación singular de Cataluña, nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Por cierto, su amigo Escribá, ahora ya gobernador del Banco de España, no deja de dar sorpresas, ahora entra Jordi Puig, que es el candidato a sentarse en el Consejo del Banco de España, de Esquerra Republicana, autor del libro El Expolio Fiscal y de la famosa teoría del España nos roba. Sí, bueno, vamos a ver. Tenemos un presidente, un gobernador del Banco de España, que es la primera vez que pasa desde Franco, que se nombra a alguien que sale de ministro, en este caso era fuera de Hacienda para llegar al puerto de gobernador del Banco de España, aquí el ministro de Transición Digital esperando ser nombrado gobernador del Banco de España. Esto es absolutamente infumable, es decir, nos metemos con Franco, pero es que lo que hace es exactamente, ha hecho lo mismo que la última vez que se hizo este tipo de cosas, que fue don Francisco Franco Bahamonde el que nombró al ministro de Hacienda gobernador del Banco de España. Y a partir de aquí ahora vienen cosas muy interesantes. Hay una cosa que nos va a dejar tranquilos. La supervisión bancaria depende afortunadamente del Banco Central Europeo y del director general de supervisión bancaria, y por lo tanto esa inspección se va a seguir controlando. Pero en la parte de estudios de economía, el gabinete de estudios, que era sin duda el mejor referente y peso para informar de verdad de la economía española, vamos a ver los que quedan. Ah, se lo han perdido. No, 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 por supuesto, no, no, vamos a ver, están fusilados ya directamente. Don Joaquín Robles, ¿qué ha pasado hoy con Pucci? Entramos ya en la bolsa española. Se ha desplomado más de un 13% con sus primeros resultados y una mala onda global sobre el sector del lujo. Sí, porque ha sido acompañado por otros de sus principales competidores y otros gigantes del lujo, sobre todo los franceses. Aquí lo que tenemos es que esta compañía salió a cotizar a bolsa el pasado mes de mayo, salió a unos múltiplos muy exigentes, a una valoración que ya le daban unas previsiones de beneficio muy optimistas. Primera presentación de resultados, no ha cumplido, ha estado un 2 por debajo las ventas de lo que se esperaba y sobre todo el margen que se esperaba que creciera y ha disminuido esta compañía para que, bueno, el que no lo sepa, se dedica sobre todo a la venta de fragancias, ahí es de donde saca prácticamente el 65% de sus beneficios. Los resultados son buenos, el problema muchas veces es la expectativa, la expectativa era muy alta, entonces al no cumplirse cae mucho. Puede empezar a plantearse como una oportunidad, porque al final estamos hablando de una empresa que tiene una posición de dominio a nivel global en el mercado de las fragancias, que está muy bien gestionada, que ha sacado una participación a bolsa más para facilitar la transición futura de la empresa que para obtener liquidez, de hecho el 40% de los fondos que obtuvo en la salida de bolsa los ha utilizado para reducir deuda, así que yo creo que es un valor para tener en la recámara a pesar de esta caída del 13%, igual que otros del gran lujo francés como Louis Vuitton, que ya está en mínimos anuales y estamos hablando de que por capitalización bursátil es una de las dos compañías más grandes de Europa. De Europa, sí. ¿Qué le voy a añadir a Joaquín que lo ha explicado a las mil maravillas? Hombre, es una pena que una compañía por un error del 2%, es decir, de pronto que tenga una caída bursátil del 13%, pero como tú has dicho, aunque vaya cayendo un poquito más, en definitiva se va a poner atractivo, porque lo que no cabe ninguna duda es que en estos momentos es la compañía del perfume, de las fragancias, con mejor posición, distribución, producción y demás que tiene España. Con lo cual, bueno, pues a ver, es doloroso verla como se pega la galleta, es doloroso si sigue cayendo, pero bueno, como tú dices, es el momento de que algunos inversores aprovechen y se posicionen. Bueno, volvemos a la OPA BBVA Sabadell. Sí, el Banco Central Europeo ha dado luz verde a la OPA del Banco BBVA sobre Sabadell. ¿Cómo ven, cómo evoluciona esta OPA? Estamos ya en la primera semana de septiembre. Bueno, se van acotando los plazos. Esta semana hemos tenido como el BCE, como bien decías, no se opondrá a la operación, como el regulador británico también aprobaba esa fusión con TBS, con la filial de Sabadell en Reino Unido y ahora solo queda la CNMV y bueno, ya posteriormente, en el caso de que la operación avance la autorización del gobierno. Parece que los plazos podrían irse hasta final de año y veremos el tiempo a favor de quién corre, ¿no? Porque cuando se presentó la oferta en el mes de mayo fueron los consejeros de Sabadell los que rechazaron la oferta diciendo que, bueno, que ellos tenían una valoración superior de la compañía y que no les parecía justa. A medida que va pasando el tiempo se espera que los resultados de la banca sigan siendo buenos, pero bueno, a medida que empiezan a caer los tipos de interés, aunque puede ser beneficioso en el corto plazo porque puede ayudar a reactivar el crédito, bueno, pues también se va a empezar a ver cómo se gana menos de cada operación. Así que veremos, pero yo creo que todavía quedan meses, ¿no?, para que los accionistas de Sabadell puedan decidir si acuden o no. A ver, José, para mí hay una cosa muy clara, es decir, el no ponerse el BCE a la fusión le va a poner muy, muy, muy complicado, muy, muy, muy difícil. Las cosas a cuerpo. A cuerpo, sin duda. Vamos, no tengo ninguna duda. A ver con qué cara y con qué cuerpo el señor cuerpo le dice al BCE que el gobierno de España se opone a una fusión que el Banco CETA no se opone. Es cierto que hay que cumplir una serie de plazos y es cierto que hay que, además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que terminar de... que lleva su tiempo. Pero al final, para mí, esto es quien va a decidir, de verdad, de verdad, es el accionista, que es el que tiene que decidir si la oferta le interesa, es decir, desde el punto de vista económico, decir, vale, vendo mis acciones o las cambio por acciones del BBVA o ni de coña. Y entonces, esa es la gracia, es decir, que los mercados, que los dueños, que los propietarios sean los que decidan, no los gobiernos, que pintan los gobiernos decidiendo cómo, en este caso, nos pasó, si nos pasó con talgo, con un informe del CNI con respecto a Magián, que claro, no sabemos lo que decía el informe del CNI, porque es secreto oficial, pero ¿cómo puede usted decir que tiene un informe de la Agencia de Seguridad Nacional Española con respecto al comprador? Y dice, no, no le vamos a permitir porque... pero no se lo vamos a contar a ustedes. ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? Es que, de verdad, propiedad privada e intervención económica por parte de los gobiernos son las dos cosas que no se pueden producir. Y estamos con un gobierno socialista comunista que lo que le gusta es intervenir. Joaquín, resulta que las compañías que están dando la nota como alcistas en el IBEX, la verdad es que son las que tienen la perspectiva de beneficiarse más de la subida de tipos. Sí, esto yo creo que también lo vimos justo en el último tramo del año pasado, cuando también se empezó a descontar que durante este 2024 podían producirse entre 4 y 6 recortes de tipos. Las compañías que se habían visto más perjudicadas, las que tenían un mayor endeudamiento o dependían de una gran cantidad de financiación para desarrollar su negocio, pues como las renovables tipo Solaria, Acción, Acción Energía, como compañías relacionadas con el inmobiliario, las Ocimis, Merlin Properties, Colonial, Celnes, que también tiene un elevado endeudamiento, Telefónica también estuvo perjudicada, pues obviamente fueron las que más sufrieron. Ahora que la expectativa es de que se recorten los tipos de interés, vuelven a crecer sus valoraciones, ya no van a estar tan ahogadas, ya van a a lo mejor a volver a realizar refinanciaciones o a tratar de expandirse a unos tipos que sí que les permita seguir creciendo, porque el problema de muchas compañías de estas es que los márgenes de beneficios son estrechos. Si le sumas el financiamiento, la financiación más alta ya por esos márgenes no te trabajan o no se quieren expandir y están paralizadas, que es un poco lo que le ha pasado a las Ocimis. Así que yo creo que podemos ver cómo empiezan a despertar ciertos valores. Sí, vamos a ver. Yo creo que la bajada de tipos de interés que tenía que haberse anticipado, porque ya estamos en el 2,2% de inflación, se sabía que para septiembre íbamos a estar casi, casi muy cerquita. O sea, la inflación en Europa ya prácticamente podemos decir que está acabada. Tenemos una economía parada, acelere usted la bajada para ver si se reanima y a su vez eso permite a muchas compañías que tienen un apalancamiento necesario para su crecimiento. A ver, ¿quién invierte en I más D y no se apalanca para lanzar 5G, 5G? Claro, es que tenemos que ser conscientes de que las empresas necesitan su apalancamiento. Claro, si se apalancan y los costes de la financiación son muy altos, encima les damos galletas para decir, venga, es que usted está muy apalancada y usted tiene mucho riesgo. Hombre, vamos a ver, magnífica noticia. Y cuanto antes bajen los tipos de interés, más buenas noticias. Vamos a ver, a ver si ya nos salimos y a ver si además de verdad, de verdad, de verdad, el Banco Central Europeo empieza a retirar. Cuando vence la deuda de los países al que se compró, no la renueva. A ver si la deja vencer y quieras que no, va retirando un poquito de la masa monetaria porque de los 3,3 billones de euros que tiro, le siguen quedando todavía tres por ahí en circulación. La pregunta es cómo ven al grupo ACS. Hoy una de sus filiales en Estados Unidos ha conseguido el contrato para renovar el aeropuerto de San Francisco. 2.350 millones, que no es moco de pago. Sí, y ya hay que tener en cuenta que ACS, el 60% de su negocio lo tiene en Estados Unidos, que es su principal mercado. Este año ya consiguió otros contratos como una ciudad deportiva en Denver, como un pabellón en Charlotte. Y bueno, es una compañía que a pesar de que durante los últimos meses no se ha comportado tan bien, porque es verdad que el año pasado sí que registró una subida del 30%, alcanzó máximos históricos. Yo creo que es una opción muy atractiva para tener cartera en el medio plazo. Presentó hace poco, durante el segundo trimestre, el nuevo plan estratégico. Pretenden elevar los beneficios hasta 1.000 millones de cara a 2026, lo que supone una tasa de crecimiento superior al 10%. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Mi agradecimiento para ustedes dos, por vuestra presencia y sobre todo por vuestras opiniones. Y a ustedes por su paciencia y por su interés. Les veo en la redacción abierta a continuación. ¡Gracias!